buenos días como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy nos acompañan los peques también para matías se hoy los vamos a llevar les hemos dicho que a una sorpresa hay que hagan unas cosillas que les hace bien a nivel motorio mental físico y también para que salgamos de la casa ya tenía mucho que no íbamos a este lugar valerí no me acuerdo cuantos años tendría como unos 4 y los mellis creo que ni caminaban o estaban aprendiendo la sorpresa la sorpresa la sorpresa está muy lejos está como una hora y eso no tienen paciencia cuando eran más pequeños tenían más paciencia nos viajábamos en coche viajábamos como unas tres horas en auto y no había tanto problema ahora es de que mamá ya vamos a llegar mamá cuánto falta mamá mamá pero bueno la cosa es de que acompáñenos en este blog espero que les guste que se suscriban y que me regalen sus likes y comenten y ahora sí comenzamos gracias a ver vamos a ver si podemos ver la ciudad y porque estamos en las curvas el costo con o costo el costo diácego que a mi esposo le encanta muchísimo manejar porque si motos y no 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 manches oye pero te la traes voto así le hicieron las motos y pensaba que era el camión hija y los peques están acá atrás y hasta aquí un lago en medio de las montañas A ver, Bobby, es el perrito de Gabriel, el peluche, que siempre lo trae con él. Es muy peligroso, Bobby. Bueno. A ver, niños, van a ir y ven. La sorpresa del día de hoy es que ustedes van a ir en un lugar muy bonito donde se hace eso. ¿Te acuerdas que ya fuiste en uno de esos, Valery? Pero es para niños. Vamos a ver uno para niños. ¿Les gusta la idea? Sí, me gusta. ¿Voy prende una panchina para vos, con tres chicos que lo hacen, podéis también darle a su un tablo, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Hola, mamá. Ahora te explica. Hola, mamá, gracias. Deve informar por el proceso. ¿A qué te ves tú? ¿Qué te ves tú? ¿Qué te ves tú? ¿Qué te ves tú? ¿Ves tú? ¿Qué te ves tú? ¿Qué te ves tú? ¿Listo? Sí. Mamá, eso es eso. Vamos a ver a Gabriel. También ya le están haciendo a Gabriel, poniendo las cosas. Sí, ya vi. Mamá, yo ya puse, tomé. Mira. ¿Qué te ves tú? ¿Qué te ves tú? ¿Qué te ves tú? ¡Guau! Sí. ¿Qué te ves tú? ¿Qué te ves tú? ¿Qué te ves tú? Ajá, para que no caigas. Y mientras, Valery está tomando un curso, porque ella ya de venta, bueno, es junior, por lo tanto es un nuevo percurso. Vamos a ver el curso de prueba, con estos cuatro, y cuando hacemos un giro. Chiquita. 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 ¡Gracias! ¡Mis niños! Ahorita ya está. Ahorita lo haces. ¡Mis niños! ¡Agárrate, mi amor! ¡Ah, dale bien! ¿Qué pasa, cielo? ¡Ahí estás agarrado! ¡No te preocupes! ¡Bien! ¿Así como hiciste tú, mi amor? ¡Masías! 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 Se pone ahí y luego... Ese pasa así. ¡Ese pasa así! ¡Guau! ¡Masías! 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 ¿Y luego qué pasó? Ok, mi amor El marido va a probar él, vamos a ver cuánto dura Yo digo cuatro segundos Bien, Valery, muy bien Ya tiene sueño, muy niño No, ni un segundo Bien, Valery, bien Dígame Papi Papi, va a hacer pipí No, no, va a hacer pipí Pero ahora se va a Bobby, pero Porque los baños son realmente chifos Bobby Ah, sí, sinceramente te digo Vamos a hacer pipí ¿Te vas a dormir tú con Bobby, mi amor? Este niño si quiere dormir con Bobby La cerramos, ¿verdad? Papi, si arraña los vidrios, por favor No No, no, mami Y estamos en el centro de Asiago Los peques aquí Miren Chulo, ¿verdad? Becho, becho Miren 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 aquí Hola, ¿cómo están? Buenas tardes El día de hoy vamos a ir a un lugar Que está cerca de Lavarone O rumbo a Lavarone Una montaña Este es a una hora y casi una hora y media de casa Este, ahí hay un dragón Que lo hizo un artista Con los pedazos de árboles Que hace como dos años vino una tempesta Y tiró muchos árboles Entonces Hicieron un dragón con ese material Y entonces ahí vamos a ir Creo que cerca hay un par Que vamos a llevar también a los peques de ahí Aunque sí, últimamente Están que ya no aguantan estar en el coche Se desesperan un montón Pero bueno Armanos de paciencia Ay, por cierto Estoy estrenando mi playera de colibri Que me compré en México Y bueno Este va a ser el plan del día de hoy Vale, ¿y tú? ¿Quieres saludar, hija? Hola Vamos a ir a un dragón Y bueno Nuestro panorama Es este de aquí Así que acompáñanos en nuestras aventuras Estamos en la caja Bueno, en la fila para pagar Para subirnos En la lluvia O en las sillas eléctricas Que nos llevarán En fondo, en fondo, en fondo Hasta allá Arribó Tototototota Y aquí vamos Allá va mi esposo Con Gabriel y Valery Y acá voy yo con Matías Que dice que tiene miedo Recárgate hacia atrás Hacia acá Y ahí vamos Hacia arriba Mira hasta dónde vamos Aquí nos podemos caer Ajá Aquí nos podemos caer Pero no nos vamos a caer Porque nos vamos bien quietecitos Sin movernos ¿Ya ves cómo se mueve? Bueno, esto Esto en invierno Cuando neva También sirve para llevar A las personas que esquían Hasta la montaña Y ya después ellos se bajan Y así Miren Y se detiene a cada rato Y cada que se detiene Nos mueve Y los niños Ya basta Porque obviamente Ahí vamos Ahí vamos No te quieres caer Yo tampoco hijo Y bueno La llegada es ahí La gente se baja Y ya de ahí Hay todo esto Nada más Que yo creo que Nos va a llover Porque el clima Está así Y yo con sombrero Para el sol Pongala Corta como los niños Aquí está El camino Para ir al dragón Es como Aproximadamente Una caminata De 30 minutos Veamos cuánto Nos hacemos nosotros Mamá Vamos Sí Vamos Vamos Mi amor Ahí voy En serio Qua vivono I lupi E tati ossi Tati bopi En serio Mamá Qua vivono lupi Vivono bopi E vivono E vivono bopi Mamá Vivono Sí Ajá Guau Que viven Lobos Este Zorros Osos La viejita de Guadalupe La viejita de Guadalupe No Es un cristo Mi amor Ay mi Mira Feri No Lancha Cosía No Usa El pupuma De la castaña Ay Sí Es cierto Qué rico Guau ¿Qué? Ay Guau A ver este Melisa Mamá ¿Qué te lo llores? A ver Guau Salvia Despacito Es de rosmarina Guau Y profumi del bosco Gracias Guau A eso me toca a mí Le gustan las flores Le gusta el punki Le gusta la natura Rispetare la naturaleza Ok A ver tu Gira mi amor No No Le gusta Le gusta No Ragazzi Ragazzi Quiero decir Chicos A ver Vamos a ver Qué es esto Un ángulo Protecto Ay Qué bonito Qué bonito Mucho de la escritura Ay Sí Es cierto Es escrito Papá L No Purtroppo Pero Vamos a leer Papá lega Llegi que qualsiasis cosa que los animales hicieron, el hombre probaba a imitarlos y se riuscía. Pero, a un cierto punto, la scintilla de curiosidad que llevaba portado el hombre una y una fiamma encontradas con el pasado de los años, el antiguo amor respecto al que el hombre había semevosado, las frutas pararon. ¿Es serio, mi amor? Le estás agarrando el dedo a tu hermano, fíjense. Mami, papá, ya me puedo. Mamá, hay otro roma de una nave. Una nave, guau. Y ahí van, corriendo. Yo ya no tengo fuerzas. Y Matías tampoco. Ok, creo que ya hemos llegado. Y está ahí donde están todas las personas reunidas. Hay un buen de personas. Ya vamos, mi amor. Miren. Miren, niños, ya lo vieron. Este es el dragón. Ajá, este es el dragón. Y aquí el dragón y el panorama. Ahora vamos a recorrer el dragón. Miren, tiene dientes, ojos, unos cuernos enormes. Que dice que no se puede tocar y no se puede subir. No se puede subir. Dando la excursión. Dos cervezas. Agua para los peques. Y los peques allá jugando. Ya llegaron. Las tortitas de jamón. Con queso. Y de postre. Un cheesecake. Ay, con mosca. Un cheesecake. Un cheesecake. Alas. Lampone. Que sería lampone. ¿Qué es esto? Como la zarzamora. Eso. Y el marido también. Me copió. Me copió. Y ya estamos de nuevo en las ocho día. Ya nos vamos de regreso. De hecho, fuimos los penúltimos. Acá atrás vienen los últimos. Porque nos dijeron. Miren que cierran a menos un cuarto a las seis. Y son menos 18 minutos para las seis. Espérame, Matías. No, 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 mi amor. Me da miedo. Atento. Atento. Vamos. Allá va Fede con Valerie y Gabriel. Y tenemos que hacer un recorrido. Son como unos entre cinco y diez minutos. Porque, pues, sí está largo el camino. Mamá la diré. Sí. Ahí nos podemos quedar. Y, pues, ahí vamos. La verdad, nos gustó mucho el tour. De regreso, había un cartel que decía, Tana, Tana Encantata. Es que se detiene. Se detiene. Y luego da miedo porque se mueve esta silla bien feo. Este... Y... Nos hicimos cinco minutos en llegar. Y de ida, nos hicimos como unos treinta, cuarenta minutos caminando. Dice, mi esposo, de haber sabido, lo hubiéramos acortado un buen. Y yo, pues sí, pero pues no. O sea, acá venimos con mi niño guapo. Miren qué bello. Ay, no se alcanza a ver ese rayo. Ahí está. Ese rayo de sol. Y la naturaleza. Qué lindo, ¿verdad, mi amor? ¿Te gusta? Sí. Ay, mi amor. Es que, Matías... Es que esto, este de aquí, no está justo. O sea, no... O sea, si lo alza, se levanta y... Yo soy muy nerviosa. Y el que tenía miedo de ida, ahora ya no tiene miedo. Pero bueno. Ay, qué. Qué mucho miedo. Mentiroso. Gabriel, Valerie, Fede. Hola. Hola... Ay! Es como la montaña rusa. Vamos pa abajo. Sí, así soy Escandalosa Mira Chao Chao, cariño ¿De quién es? Es de Valerie Sí, ya casi llegamos Miren la ida La del regreso se me hizo más fácil Es que de ida se detenían cada ratito Hoy los saludo otra vez Desde el coche Ya venimos Venimos a cenar En un lugar Que nos gusta mucho Porque aquí hay juegos inflables Para los peques Y a ellos les encanta Obviamente Porque nosotros comemos Tranquilamente Y ellos Sí, vale Hoy le toca Ya como ya tiene 7 años Ya puede ir En los inflables Grandes Cuando tenía 6 Decía No, no Cuando cumplo 7 Este es el local Se puede comer en invierno Se puede comer en invierno adentro Pero de verano Aquí afuera Nosotros estamos aquí afuera Viendo a los niños Que están jugando ahí Y también hay un parque de juegos Y así todos felices y contentos Pozo sirviendo en squeak Miren qué padre la playera de México El mes quick Salud marido Pizza que me voy a comer La de mi marido Los hot dogs de los peques Y bueno Buen provecho Los tres Sí se puede Porque siempre van de dos en dos Pero ellos Al tres por uno O al tres por dos Ahí va Gabriel Matías ¿Dónde estará Matías? A ver Te miro Wow Bien Y allá va Matías Vamos hijo Matías Matías ¿Qué haces cielo? Pero ¿Qué haces? A ver A ver Hoy Toca salida Con nuestros amigos A Seina En el bosque Que ya hemos venido Algunas veces Y nos apetecía regresar Ahí van Ahí vamos Con cuidado cielo Vamos 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 Hay borregos Caballos Nada más que El corral Es eléctrico Y no lo pueden tocar Porque si no Se dan una Sí ¿Cómo se llama? Toques Está toques Nos vemos Es muy fuerte Como ya se ve Bien En el bosque Pero si no 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 ¿Es un bosque? No ¿Es un bosque? ¿Es un bosque? ¿Es un bosque? No ya ya el restaurante bello el bracero focolaio han cambiado ha cambiado ya lo que son han sistemado los peques jugando ahí en lo que nos traen la comida y yo aquí en la hamaca este año han puesto hamaca estoy haciendo bastante calor estoy muy cansada o no sé si me está dando depresión pero la verdad hoy si la lleve muy mal así que necesito y una hamaca creo que es la opción tenemos una cheeseburger miren qué rico llena de también vegetales riquísimo mi marido compartiendo el pan más bien más bien compartes con él que conmigo traicionero sintió el verdadero terror por ejemplo señorita buen apetito lo malo de comer en estos lugares es que tenemos que ser del baño y acá está toda la huerta aunque casi no se ve escucha 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 el ruido de la naturaleza matías son todos los animales del bosque que vas a decirle a valer y a gabriel con cuidado cielo con cuidado y ahorita voy a ver a mis peques porque se fueron a la fogata así bravo tú también matías nada más aviéntalo por favor mi vida con cuidado cielo ahí vale y así se hace más grande la fogata chao mi vida mira ¿cómo estás cariño? ¿feliz? eres una estrellita ay mi amor ay eres una estrellita mi niña esta es una estrellita de fuego y se acabó la fiesta que 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 se acabó la fiesta ragazzi niños vámonos ya aquí nada más cenizas quedan cenizas quedan un fantasma un fantasma hasta aquí voy a dejar este vlog espero que les haya gustado muchísimo que les haya gustado muchísimo las aventuras que hemos tenido que hayan sido de su agrado los lugares donde hemos ido si es así por favor házmelo saber con un like comentando tu parte favorita también si no te has suscrito te invito a hacerlo seguirme por mis redes sociales mi esposo ha entrado ya al trabajo ya no está de vacaciones pero igual seguiré grabando nuestras aventuras aquí en italia que tengan un hermoso día que sea muy bendecido y muy maravilloso nos vemos a la próxima chao